aunque aún no se han logrado los objetivos trazados en lo que va de este año el sistema municipal de agua potable y alcantarillado de campeche logró reducir de manera importante los porcentajes de morosidad pese a que como autoridad se enfrentan a una ley que no ayuda mucho a las medidas para contrarrestar la mora en el pago de servicio miguel ángel garcía escalante director del sistema municipal de agua potable y alcantarillado de campeche aseguró que la ley no les ayuda mucho porque en esta se precisa que tienen que pasar sin pagar dos meses en el caso del servicio comercial y de ocho meses para el servicio doméstico para considerarse morosidad y proceder a las multas y el corte del suministro aseguró que ante ellos se procede a votar las medidas de mediación y tan solo en los cuatro primeros meses del año pasado asignaron poco más de 21 mil convenios para la regularización en el pago del servicio en promedio se ha bajado la morosidad en un porcentaje de entre 42 por ciento la actual administración la recibió con un promedio del 52 por ciento lo que indica que el trabajo realizado viene dando resultados positivos pero se requiere de más trabajo pues de los 80 mil usuarios que están registrados unos 39 mil no pagan y son morosos con imágenes e información de martín acosta pacheco notivisión